Bueno, aquí tenemos otra de 10 centavos también, del 2013. Como veréis, aquí está el 1 con una poquilla recarga aquí, que no le vamos a dar mucha importancia. El canto está corrido, por aquí está un poco más ancho. La A está sobrecargada. Ahí la tenéis sobrecargada. El canto, ya ves que por aquí se ve más ancho. La vamos a dar la vuelta a ver. Bueno, el Brasil se ve bien. Bueno, don Pedro parece que se ve bien también. Bueno, por lo demás aquí parece que está bastante bien la moneda. El canto aquí se ve un poco corrido. Se ven los palos fundidos. Bueno, vamos a dar la vuelta para acabar con ella. Ven. Ahí os la voy a dejar. Ahí os la voy a dejar con el canto ancho y la he sobrecargada. Ahí vos queda, amigos. Vamos a por otra. Vamos a ver. Gracias por ver el video.